Este contenido llega gracias a Mojofacho, niño, por favor. ¿Cómo, cómo? Mojofacho. No, 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 Mojofacho. Mojofacho. Ya ustedes saben, somos de Reativichow. Recuerden compartir, dar like, comentar y también suscribirse. ¿Qué tal, mi gente? Somos de Reativichow. Vamos a brindar, vamos a brindar, porque hoy siento una buena vibra, salud. Siento una buena vibra con estas mujeres. Ustedes las conocen, todo el que está atrás de esa pantalla las conoce. Son los Cuero con Próspero. Bienvenidas. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Tú sabes, sobreviviendo. ¿Y tú cómo te sientes? Bien, bien, con el progreso nuevo que tengo. ¿Qué? Ok, mira. Mi gente, ustedes saben que las mellas, los Cuero con Próspero, han sido muy conocidas en las redes sociales, ya sea por chisme, ya sea por contenido, ya sea que hablan las dos al mismo tiempo, ya sea por muchas cosas. Hoy las tengo aquí, las dos. Hoy las tengo aquí las dos y le vamos a hacer varias preguntitas bacanas. Mellas, mira, vamos a empezar a la materia de una vez. ¿Qué pasó con la casa que ustedes tenían, que estaban construyendo? Sigue ahí, tú sabes, en pie. ¿Sigue en qué? En pie. ¿Y por qué ustedes se ríen? Oh, tú sabes, estoy feliz. ¿Por qué estás feliz? Tú sabes, todo el tiempo estoy feliz, todo el tiempo, gracias a Dios. Mellana, cuando entró ahí, estamos felices, tú sabes, estamos terminando la construcción, compramos broba y cemento. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Perdón, broba y cemento? ¿Y qué es lo que tú tienes? Te voy riendo porque ella dijo que, ok, compra... Sota, te ponemos hacia ti, feliz. No, claro, sí, sí, me encanta la vibra con ustedes, ahora bien. Compraron broba y cemento. ¿Cuándo empieza la construcción ya para finalizar esa casa que tiene muchos años ya en broba y sereno? No, mi amor, ya le estamos terminando. Lo que pasa es que nosotras dejamos de subir a las redes porque cuando las subimos, nos las pamaron la gente. ¿Tú me entiendes? O sea, en la casa no teníamos avance, pero con mi nuevo manager que yo tengo, gracias a Dios, ya le estamos terminando. Gracias a Dios que encontraron un manager. Vamos a hablar de eso más adelante. Ahora bien, ya le pregunté sobre la construcción. Yo quiero saber en qué estatus social, económico, se encuentran ustedes dos. Porque según rumores, sé que por ahí que viven hasta solas, que viven bien, que ya no están chopeando, que nadie tiene que mandarles una caja ni nada por el estilo para ustedes poder sobrevivir. Quiero que me expliquen cómo están ahora mismo. Ya estamos montadas. ¿Cómo? Montadas también, de todo. No me tenías porque yo llegué ahí. Llegaron mi gente en una onda fita aquí. Tú la viste, lindo. Estamos haciendo más y hablando menos. Es verdad, pero yo creo que ustedes me expliquen cómo ha sido su cambio. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ustedes están tan bien ahora mismo? Tú sabes, Chimmy, la vaina es hallamos un manager ahí y nos está ayudando y eso. Dejamos, tú sabes, dejamos de Chimmy al menos y hacer más. Estamos haciendo más ahora. Eso es lo único. Esa persona que ustedes encontraron en las redes, ¿aún sigue manejándola? Sí, aún sigue. Pero mira, yo aquí tengo una pregunta. ¿En esa onda fita ustedes llegaron? ¿Tiene un guía de un lado y un guía de otro? ¿Cómo ustedes manejan? Por turno. Por ejemplo, yo vine manejando, ella lo lleva, ahora ella va manejando. Ok. Nosotros somos, tú sabes, nosotros somos un tigre, nosotras las dos sabemos. Una pregunta, pero ¿y usted tiene licencia? Obvio. ¿Segurame ella? Claro. Yo tengo mi licencia. Todo eso es legal, todo. Nosotros no hacemos nada ilegal. Todo. ¿Mándame la cartera para enseñatela? No, yo espero. Al final de la entrevista, usted me enseñe la licencia. Porque yo no puedo creer que usted anda manejando esa onda fita en la cual llegaron un abecito. ¿Qué año es esa onda fita? 2015. Pero también, de verdad. Esa primera, hay veces, señores, que viene la turbulencia, uno cae, uno comete errores, comete errores, pero al final cuando uno cae, que uno dice, voy para arriba de nuevo, viene con más cabeza y tranquilamente y las cosas las pensamos más, ¿verdad? Entonces, me imagino que ustedes como están bajo perfil, que todo el mundo lo ha notado, ¿me entienden? Ha logrado todo eso, ¿verdad que sí? Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios y lujo a mi manager. A tu manager. ¿Y usted no puede revelar quién es su manager? No, no puedo por ahora. ¿Y por qué no puede haber su manager? Mi amor, porque el manager me le tiran de que yo digo su nombre. Oye. Tanto ahorita fue un día tirándole. El Instagram del manager mío, mi amor, todas, mi amor, lo siguen. Todas. No puedo. ¿Y su nombre? Yo dije su nombre y ve a ver su Instagram. Todita siguiéndolo. Yo creo que yo debí de tener dos micrófonos. No, mi amor, porque mi amor, me va a dañar la vuelta, yo no tengo que me dañen mi vuelta. Y una pregunta, como mucha gente la conoce a ustedes a través de polémica, de que cuando viene a ver gente que quiere apostar a ustedes y no lo han hecho porque todos los chismes que han salido piensan que ustedes son problemáticas, que dan muchos problemas, que salen a hablar de la gente después. Ustedes no le han puesto huevo a este manager, ustedes te han manejado normal. ¿O qué ha hecho él para que ustedes se mantengan todavía bien con él? Él que hace la cosa de corazón. Es lo único, que él todo lo que hace, lo hace de corazón. No ayuda sin ningún interés ni nada, ¿me entiendes? Él no está, o sea, él es mi manager porque yo digo que él es mi manager, tú me entiendes, pero él es una persona que Dios nos mandó para que nos ayude, ¿me entiendes? Porque yo no tengo un papel firmado con él, no tengo contrato, nada, ¿me entiendes? O sea, es una persona que me está ayudando. O sea, que ustedes dicen que hay muchas personas que se les ha acercado a ustedes con algún beneficio. Sí, porque ya llegan para hacer contenido y después que hacemos los contenidos, al otro día suben a las redes como que fueron a la casa de nosotras a ayudarnos, como que fueron a recoger dos mendigas y a cambiarle la vida a dos mendigas. Y no, ustedes van a hacer contenido y se van con la mente de que fueron a ayudarnos y a cambiarnos la vida. O sea, que es un trato que hacen. Yo quiero hacer contenido con ustedes y yo les ayudo a ustedes. No, 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 no. Por ejemplo, tú me escribes, tú eres tiktoker igual que yo. No, no, tiktoker no, porque si es tiktoker no le escribes para la vaina, para colaborar. Si no, más bien, ¿quiere ser tiktoker o quiere ser influencer? Sí, por ejemplo, tú haces video, ¿verdad? Y yo también hago video, los dos somos influencers. Y tú me dices a mí, o tú tienes más seguidores que yo, yo tengo menos, pero yo brillo más, ¿me entiendes? Porque hay personas que tienen muchos seguidores, pero no brillan, ¿tú me entiendes? Ok, tú me dices, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Un contenido normal? Yo voy para su casa normal a verla para que hagamos un contenido. Está bien, después que tú vienes a mi casa, hacemos el contenido. Ya tú tienes que irte normal. Tú no puedes, después que hagamos el contenido, date a sentir de que tú fuiste a ayudarme. Fue un contenido que hicimos, mi amor, estamos brillando ambas. Ok, lo que les molesta a ustedes es que colaboran, que dan un trato, y luego que ustedes cumplen ese trato, salen a decir que como que le ayudaron, que le dieron y esto. Salen a decir que somos la agradecía, donde van a hacer contenido y piensan que fue a cambiarlo la vida. Pero mira, es un dato que muchas personas no sabían. Sí, pero es así, mi amor, hay gente que son así, que hacen contenido contigo, y después dicen que te ayudaron. ¿Te ponen cómo? Después dicen que somos la mala, y no lo soy. Pero mira, hablando en serio, realmente ese dato es muy importante para todo aquel que le está viendo a ustedes, porque la gente piensa que son ustedes la mala. Y hay veces que hay mucha gente que dice que cuando las piedras suenan, cuando el río trae piedra, ¿cómo es que dicen? Cuando el río suena porque agua trae. Sí, y no todas las veces es así, también dicen por ahí, que no, cuando todo el mundo, tú peleas con todo el mundo, es por algo, no todas las veces es así. Incluso yo, mi manita también está haciendo, está haciendo hasta los pepeles de todo, para irnos para allá. No diga eso, no diga eso, que después hacen guaguancó y esa mujer y de todo. Cuálta, mi amor, el guaguán lo tengo yo aquí. ¿Y dónde tú tienes que coger? No, madre, ¿por qué dime tú? El que está con Dios no le cae la maldad. Bueno, así es, Dios es todo y el que está con Dios. Ahora bien, mujeres, yo le tengo varias preguntas aquí bacanas, porque el contenido de hoy se basa en que ustedes le den varios consejos y den su pensar a esas personas, mujeres, hombres, niños, todo el que quiera cogerlo. Voy a comenzar con la primera. ¿Por qué las mujeres que no trabajan son las que más piden hombres con dinero? Bueno, amor, es porque si tú tienes olla, ¿tú vas a querer un hombre en olla? Igual que tú, tú tienes que tener un hombre que tenga dinero. Obviamente, es algo de la vida. ¿Qué te opinas? Lo mismo, porque una mujer con dinero, ¿qué va a querer? No, una mujer en olla tiene que querer un hombre con dinero, mi amor. Si una mujer con dinero, quiere uno en olla. O sea, es así mi mito. Las que no tienen, tienen que querer uno que tenga. Pero yo lo que digo es, ¿por qué las mujeres que no trabajan quieren un hombre con dinero? Porque si usted no trabaja, usted no puede pedir. También puede esforzarse, esforzarse, trabajar. Acuérdate que dice la Biblia de la costilla del hombre, que vamos a vivir nosotras. Entonces dime tú, ¿para qué trabajar? Nosotros trabajamos porque queremos. ¿La Biblia dice eso? Claro, la mujer tiene que vivir de la costilla del hombre. ¿Cómo es que te dímelo de nuevo? La mujer vive de la costilla del hombre. La Biblia dice, la mujer salió de la costilla del hombre, no que tienen que vivir de la costilla del hombre. Si salió de la costilla, tienen que vivir de su costilla también. Es lo mismo. Ay, mi madre, no, 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 de eso en el final. Bueno, sigo con la otra. Si una chica conoce a un chico en una discoteca y después de ahí establecen una relación, porque luego que tienen la relación la chica comienza a pelearle a celar y a joder al hombre cuando sale si lo conoce en una discoteca esa polémica como así polémica o sea es algo que tú tienes que sellar a tu marido porque ella si te gusta tú no va a querer que tu marido siga saliendo es algo normal el que no será no no quiera nadie cuando no sale porque uno quiere igual cuando tú conoces una persona que tú lo conoces una discoteca y ese tigre tiene pila de cuarto en la discoteca está explotando muy explotando de todo y después que tú le traigo hasta que le dice que necesita no tienen porque no tienen si tú lo hallaste que con pila de cuarto o sea es bulto es polémica o que evoca la otra para ustedes ser un cuero una prostituta o una chapeadora es lo mismo hasta para eso hay que ser estudiado mi amor o sea esto mismo esto no yo no sirve para hacer cuero es lo mismo sí o no no lo mismo ok porque no lo mismo defineme cada palabra cuero protetuta y chapeadora que qué diferencia tiene porque el cuero cuero barato la chapeadora chapea por teléfono y la prostituta son las que se la buscan bailando en en palo bueno si tú sabes que son dinero fácil lo mismo lo mismo ok sigo con la otra que opinan de las mujeres que salen a beber a cada rato y que viven una movie en la calle y viven veo y horrible bueno reparte porque tengo un regalo de trato eficaz pero qué opinan qué opinan tienen que tener algo algún pensar que sacándome a mí yo puedo decirte que si una mujer es amante de un hombre y luego el hombre deja a la esposa por ella el hombre le haría lo mismo a ella claro porque porque la dejo por otra se puede dejarla lado como una balanza todo va pasando 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 como fue a mí puede ser otra como pueda otra puede ser otra más porque yo se la perfecta que se va a quedar conmigo no no se la perfecta y por qué entonces si fue amante y se convierte en esposa porque hay mujeres que piensan que no se lo van a hacer bueno porque hay hombres que no lo hacen hay hombre que tú le gusta no lo hacen que se quedan claro no todos son iguales bueno voy con la otra entonces para ustedes que vale más tener son tener sonido en las redes sociales o estudiar estudiar porque dime tú quien no quiere estudiar todo el mundo quiere tratar la vieja señora con 90 años estudiando mi amor no pero también porque superarse y usted determina los estudios claro yo me quedé en primeros de bachiller pero me quemé cuatro veces y porque como así porque lleva la escuela a jugar cartas pero si dios quiere yo me voy a poner para lo mío porque yo estaba desordenada tú me entiendes ahora yo me estoy organizando me entiende ahora yo voy a ponerme para lo mío pero lo que te digo me va a poner para eso de nuevo porque estamos en superación notamos lo que era ya así no me gusta eso me gusta me gustó mucho dar esa respuesta voy con la otra que ustedes prefieren un hombre con dinero que no les dé valor como mujer o un hombre en olla que si las valores lo único que le desea amor uno con dinero porque quien no quiere cuarto uno lo que quiere cuarto comentaba ya que uno tiene a veces dime tú amortamos andamos tanto visto porque el hombre de tú que lo hace hay hombres que son perrísimo por ejemplo el mío perdísimo y ahora está buenísimo conmigo porque ya lo cambié pero ustedes prefieren un hombre que le dé de todo y que la humille que no le dé valor como mujer o no yo no ha dicho eso yo te digo así que la mujer hace el hombre si usted está con un hombre me entiende si usted está con un hombre el hombre tiene que darle su valor porque tú eres que tiene que hacer el hombre me entiende si tú ves que ese hombre no puso valor si tú no es mi hijita mi amor que usted se come todo lo que el hombre le diga usted no le va a dar valor pero si usted pone las reglas que son y depende si usted una come comida porque si usted una come comida usted va a aguantar de todo pero si usted no come comida le va a dar tres patas por el culo para que arranque durísimo normal tiene lógica tiene lógica voy con la otra qué opinan de esas mujeres que pelean por hombre es que son natural todas las mujeres pelean por hombre no todas pelean por hombre no todas pelean por hombre mi amor pero tú sabes que cuando ese hombre te gusta lindo momento mi gente como siempre les digo recuerden que andamos en un barrio que se suena un motor que se suena esto es porque obviamente estamos en una entrevista como pueden ver atrás al aire libre vuelvo y repito la pregunta o no retorno con la pregunta mi amor todas las mujeres pelean por su marido porque sabe que las mujeres cuando ven que tú estás con un tigre de una vez lo quieren entonces tú no vas a pelear por tu marido tú vas a dejar que te lo quiten yo sí peleo mi amor le arranco los cabellos le arranco mírame de todo hago yo por mi marido tú estás loca pero yo creo que en vez de tú pelear por él yo creo que escucha escúchame yo creo que en vez de tú pelear por él él debería respetarse darse a respetar alante de ti los hombres son malos los hombres la carne llama a veces tú no quieres hacer algo y la carne te llama lo puede pasar viceversa y si a ti que un hombre tenemos de ti y el hombre te gusta también que tú haces bueno me quedo con los dos el momento que está conmigo basta mi amor es que las mujeres tienen que saber cómo hacerlos de ella la mujer es un momento inteligente que los hombres la muerte tiene que saber cómo hacerlo de ella los hombres no porque los hombres tú sabes que hacen algo y no se da cuenta de una vez porque los hombres se duermen y no les revise el teléfono tú sabes yo se duermen o sea que la mujer es más inteligente que si el mario me da por el culo durmiendo como si explica bien como si iba a ir hasta el teléfono cuando yo lo agarro el baño ni lo agarro porque yo sé que voy allá hay mujeres que saben que van a hallar entonces mejor no lo agarren suéltelo en banda dejen que hagan pero porque tú dices que la mujer es más inteligente que el hombre porque las mujeres tenemos táctica no los hombres no los hombres se duermen dejan el teléfono así tarde que la mujer se llenen de odio hacer la cosa de maldad yo no conozco lucha con hombre mi amor el que te quiere te quiere como quiera que sea si ellos se quieren a su gustico con otra mujer lo que tiene que aprobar una carnita diferente si yo quiero aprobar una carne diferente yo lo dejo mi amor bienvenido sea siendo que no me voto está todo bien si tú como huevo todos los días tú puedes comer chuleta de vez en cuando vuelve papi yo estoy aquí ajajajaja ajajaja ay no 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 ahora bien voy con la otra que consejo le dan a las mujeres que no retienen los hombres Nada, que compren gomita. Borrazol y alumbre, mi amor. ¿Qué es eso, borrazol y alumbre? Ellas saben, borrazol y alumbre, para que lo retengan, sin tener la gomita floja. ¿Tú me hablas de la gomita o de qué? Pero retener no significa, bueno, yo te hablo en general de todo. De una mujer que no sabe retener a un hombre. Es que hay mujeres que no saben cuidar a su marido, mi amor. Las mujeres tienen que dar amor y cariño a su marido, mi amor, como yo. Que le doy pila de amor a mi marido. Yo te estoy diciendo que mi marido es un perro, mi amor, y se lo puse así, malcito. ¿Y cómo te hiciste eso? Yo creo que ustedes me expliquen, ¿cómo ustedes hicieron eso? Cuando él me dice algo, baila, tú sabes, yo le di mareo y me voy en amor. Y que así él me dice, vete de aquí al mercado, a un cabello y... O sea, hacer lo que la otra no hace. Linda, complacerlo todo el tiempo. La mujer tiene que complacer al hombre. La mujer no le puede llevar a la contraria al hombre. ¿Me entiendes? Porque usted nace de la costilla del hombre. Usted no puede llevar a la contraria al hombre. Si en su marido le dice, mami, hagamos una cena. Dale la cena, no discuta, no pelea. No, no... Una pregunta. ¿Ustedes tienen novios diferentes o tienen el mismo novio? ¿Y por qué que se rinqueó? ¿Qué es lo que pasa? Le hice una pregunta. Ok, ok. Aplazada. ¿Cómo se aplazada? Dímele de nuevo. Ok, la pregunta es, ¿ustedes tienen novios diferentes o el mismo novio? Oh, ya tiene su marido, yo tengo el mío. Oh, ¿tiene el marido diferente? Claro. Claro. Pegá. Somos mellas, no pegadas. ¿Y si fueran pegadas? Ya fue otra cosa porque iba a notar el cuerpo, pegá. Claro. Bueno, también tienes razón, tienes razón. Déjame ir con la última, la penúltima. ¿Por qué las mujeres celan tanto? Eso de adentro, eso es como un don de adentro que uno tiene. Porque a veces tú estás tranquila con tu marido, tú sabes, tú quieres como discutir. Tú no quieres estar como normal, tú quieres como una controversia. Por ejemplo, mi amor, cuando yo estoy tranquila, que yo no sé yo qué hacer, yo busco cualquier tipo de controversia, porque yo soy la mujer que me gusta discutir. O sea, me gusta sentir la discusión, para que después, me gusta que mi marido me diga, mami, no, yo no estoy haciendo eso. Tranquila, yo no soy la única. O sea, que me gusta discutir después, entrar a otra vibra nueva, diferente. Te tratas mejor. Te tratas mejor. O sea, a usted le gusta eso, pelear con su pareja, hacer lo que se encojone y después de ahí, ¿qué sucede? Tú sabes, el polvorillo. Bucano en lao, así, tú sabes, y ahí vuelve el amor de nuevo, ¿me entiendes? O sea, que las mujeres hacen eso porque hay veces que se siente que están falta de atención. Exactamente, claro. A veces tienen como una discusióncita, porque se sienten como... Demasiada aburrida la relación. Exactamente, como demasiado amor, tú me entiendes, uno necesita a veces también una discusión. Tú no ves que hay gente que a veces están discutiendo y tú dices, ¿por qué Flora no está discutiendo? Es discutir la relación. Para tú tengas una relación, tú tienes que discutir un poco, por lo menos. Bueno, por ejemplo, yo no sé las otras personas, pero por ejemplo, yo soy así. Bueno, ok, la última. ¿Por qué las mujeres, entre las mismas mujeres, se tiran tanto y se envidian tanto? Eso es natural, porque dime tú, todas las mujeres se tiran. Mi amor, por ejemplo, a mí me tienen una envidia, así como tú me ves. En Ollano, porque en Ollano estoy. Pero a mí, mi amor, las mismas amigas me envidian. Pero en general, o sea, ¿por qué la mujer, entre todas, se envidian y se tiran tanto? Yo no sé por qué, mi amor. Te estoy diciendo que a mí mismas amigas me envidian. Yo voy a salir con una, dicen a mí, vamos a salir. Y ya cuando está molita para cambiar, que ya no vamos. No quieren ir. Me dicen, mana, me duele la cabeza. Mana, esto. Eso significa envidia. Eso envidia, mi amor. Porque si tú ya vamos a salir, tú tienes que tratar de, tú, tener tu flow y yo tengo el mío. Entonces hay gente que miran, yo tengo amigas que se ven bien. Que me envidian y yo digo, Dios mío, ¿qué? Y se ven bien. Que fuimos a maquillarnos y van a salir. Y cuando a ti yo nos maquillamos, ella cogió un motor y tú y se fue, más, nunca apareció. Nunca apareció, mi amor. La misma que no maquilló, digo, ay, no, pero yo con una amiga así, mi amor, no quiero amiga. O sea que por eso las mujeres se tiran y se envidian tanto. Es que hay mujeres que son... ¿No tienen otro concepto de que las mujeres sienten celos unas de otras o algo así? No, es que las mujeres somos así al final. En verdad, las mujeres son así todas. Todas son así. Hay muchas que no, pero son muchas que no les gustan. Que por ejemplo, si te trae una mujer, tú sabes, tú no vas a tener eso. Pero hay mujeres, todas son así. Son envidiosas de Macoca. Tú no puedes tener una amistad, porque tú tienes una amistad de dos... Yo también la amistad de mía son de dos minutos o de dos días. Yo tengo una amistad hoy, ya el otro día somos enemigas. Porque buscan una controversia obligado. ¿Y más con Lele y más conmigo? Lele, que le se le dice a eso. Ahora bien, ahora bien. Hay artistas del género urbano, pegado, ya no pegado, nuevo talento, que le han tirado a ustedes para otra cosa que no sea... Yo vengaba con un altita. ¿Qué? Con varios, lindos. Varios, yo vengaba. ¿Qué te lo vengas? Ay, Dios, es que bobo. Pero, ¿pueden decirme a quién contigo? Bueno, pues, decime, ya, mira, tú no vas a tragarme. Con los piquitos, con los piquilaos. Con los piquilaos. ¿Con los piquilaos? Playa y todo. ¿Pero con los dos? A ver, así, yo con el morenilla. Yo tengo videos aquí y todo. ¿Qué? Señame. Con baile con Yaisel. ¿Qué? ¿También? ¿Pero ya ese estaba con la Yensi, con la Mazdor? Sí, conmigo, linda. ¿Con la dos o contigo? ¿Con la dos o contigo? ¿Con la dos o contigo nada más? Conmigo. ¿Ese ya no lo compartí? Ah, pues tú lo compartes con ella. Claro, los viejos, los gringos. Tú sabes que cuando esos chukitan trucha... A lo que tú buscas eso, ustedes han tenido que, por una situación ya económica que no tienen ni uno, han tenido que coger y que para Sosua, como me han dicho a mí, que la han visto ustedes y que en Sosua, cuereando y de todo. No, mi amor, yo no he ido a Sosua cuereando, yo he ido para allá a hacer mi diligencia. ¿Pero a qué significa eso, hacer tu diligencia y cuerear? ¿No son cosas iguales? No importa, pero tú estás cogiendo rata aquí, aquí en RD, aquí en la capital. Tú vas para Sosua, mi amor, y un tigre de eso. ¿Tú sabes cuánto te da? 500 dólares. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto qué? O sea, por... ¿Cómo tú tienes un tiempo ahí sentada en una mesa de esas comiendo de toco en la playa porque tú no te vas con ellos por ahí? En la playa, tú te sientas, le haces su tiempo ahí, mi amor, y tú supiste, tú tienes tu cuarto ganado. ¿Y ustedes sienten que están lo suficientemente buenas para que un hombre se sienta con ustedes a comer en una playa y darle dinero? Bueno, pero si la hay tiendas allá, ¿por qué yo no? Si tanto la morena ya regaí tú el mundo, ¿por qué yo no puedo? Es que yo soy un material lindo. La pregunta que le dices, ¿ustedes se consideran que están demasiado buenas? La voy a responder, no es que yo me siento que estoy demasiado buena, claro que yo estoy buena, mi amor. Porque lo mismo que tú digas que si tú estás bueno, claro que tú estás bueno, porque son tú. Ay, gracias, gracias, gracias. Eres tú, eres tú, eres tu ausencia. Yo sé que tú querías decirme eso hace mucho. No te vas a decir. Yo sé que me lo querías decir sí o no, hace pila. Tú lo estás, pero yo no puedo decir. Pero hablas tú, hablas tú ahora. Sí, lo estás, es que yo lo que ando. Mi amor, yo no puedo decir que yo estoy mal, yo estoy bien. Me gustó, me gustó, me gustó los tres al mismo tiempo. Besito, besito. Vamos a brindar, vamos a brindar, vamos a brindar, vamos a brindar. Yo sí me lo voy a ustedes, yo se lo doy. Ay, hoy ahí. Vamos a dar un besito entre los tres, entre los tres, venga, venga, venga. Vamos a dar un besito entre los tres, venga, 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 venga. Venga, 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 echen para acá. Echen para acá, vamos a dar un besito entre los tres, venga, venga. Ah, yo sí para que mi marido me deje, mi amor. Ah, pues tiene, no, no, espérate, espérate, espérate. Actualmente ustedes tienen marido, o sea, marido o novio. Tengo uno ahora en verdad, en verdad. ¿Y tú? También. Ok, mira, me dicen que estuvieron con varios artistas, perfecto. Ahora bien, me, yo estoy viviendo esa cosita ahí, hace rato. Yo quiero saber, porque te he entrevistado anteriormente, y necesito saber qué te pasó ahí. Nada, un pleito, que estábamos para allá, para Villameya, para Ara. Y yo iba a pelear con una tipa, entonces cuando ella le iba a tirar el jilesazo, me lo tiró ahí sin querer. A ese nivel, ¿ustedes pelean con ella? Sí, yo peleo con jiles, yo no peleo dando golpes, porque yo no tengo fuerza. Pero, ¿cómo así? ¿Por qué vino ese lío? No menciono el nombre, porque siempre se lo digo. No menciono el nombre, pero pueden explicar qué pasó. Ella era amiga mía, verdad, éramos amistades, normal. Tú sabes, ella era envidiosa, demagoga, tú sabes. Entonces, realmente, yo iba a pelear con ella normal. ¿Por qué fue? ¿Qué le dieron? Porque yo no sabía por su marido. O sea, ¿ustedes iban a pelear con ella, por el marido de ella? Sí, por su marido. ¿Y cómo fue ese momento que ustedes iban a pelear con ella? Y en vez de defender a ella, mi amor, no defendía a nosotras. Porque sabe que yo sé, mírame, por la buena soy buena. Pero ya saben que no hay que decirle. ¿Cómo fue ese momento? ¿Ella la jala a ustedes, usted estaba en un lugar? ¿Cómo fue eso? Estaba en un lugar, en un calmado, normal. Era como las doce de la noche, tú sabes, porque no hacía coro en ese lugar. Entonces, estábamos nosotras dos. Estaba la muchacha, estaba otra tipa. Que la estaba defendiendo a ella. Y al defender a ella, mejor se unió a nosotras. Y la dejó a alguien, ya que entonces, tú sabes, yo le iba a tirar a ella. Cuando yo le iba a tirar a ella, esta sin querer, como que se metió y yo le di sin querer a esta. ¿Y, o sea, al final, pelearon, pelearon? No, yo no peleé con ella, realmente, porque ella, en verdad, yo le cogí pena. ¿Una mamá le tiraste un jilés a suya? Le cogí pena a la muchacha, ella tenía, yo tenía un jilés, ella tenía una tijera. Una tijera como así. Y ella no me hizo nada. Me dio pena, le di banda. Porque yo no la corté a esta, de que por querer cortarla, fue sin querer. Ok. Porque dice así, tú sabes. Y la corté a esta sin querer, pero no fue de que yo le iba a cortar a la muchacha, porque yo no iba a buscar un problema. Pero tienen que tener cuenta, porque ustedes iban a agredir a otra gente y tú la agrediste a ella. Si yo la hubiera agredido. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, para mí, ella estaba con Dios. Somos tan malas que mira dónde vino acá. Exacto, oye, mira dónde vino acá el golpe. No, pero ustedes están pasadas. Yo le iba a cortar a esta mal corta, yo le iba a cortar a ella. Así mi mamá, tú agarras un ojo. Y queda tu vuelta. Y queda tu vuelta normal. Mira, ya le hicimos varias preguntas. Ahora ven, yo necesito saber de ustedes. ¿Cómo ustedes se ven de aquí a cinco años? Ya que me dicen que están trabajando tan tranquila, tan bajo perfil. Necesito saber cómo se ven de aquí a cinco años. Yo realmente me veo poniendo mis uñas, porque eso me gusta, tú sabes. ¿Estás haciendo un curso de uñas? Sí, yo estoy haciendo un curso de uñas profesional. Las dos, ¿verdad? No, yo estoy haciendo el de tintado y el de pestaña. Pero gracias a Dios, si no han pasado cinco años que tú dices, ya tenemos el Ondafi, o sea, tenemos la construcción, tenemos varias cosas. Imagínate de aquí a cinco años. Gracias a Dios. O sea, lo que me quieren dejar dicho es que antes de los cinco años quizás se le cumpla el sueño de que tú estés haciendo uñas y tú también tintado. Claro. Es como te digo, tenemos planes de, tú sabes, de viajar. Entonces, de aquí a cinco años, imagínate, yo lo que estoy de puesta para los míos, en verdad, en verdad, si yo me voy para allá afuera, voy a hacer pila de diligencia, voy a tirar la segunda y vaina, porque ya estoy terminando la casa, además me faltan un par de vainitas. Oh, la casa ya tiene plato y de todo. No tiene plato, pero tenemos los materiales, faltan los más caros que en pañetal. ¿O no es lo más caro o no es tirar el plato? No, porque tenemos los materiales, no es falta tirarlo. Después falta el pañetal, tú me entiendes, ya tenemos los materiales. A usted prácticamente le hace falta muchas cosas, porque luego que sean pañetes, los hierros, que pintura. Faltan la cerámica, mucho cemento y cosas así sencillas que tenemos, gracias a Dios, una persona que nos está ayudando, pero si vienen más ayudas, nosotros la aceptamos. Sí, claro, porque yo sé que a través de esta entrevista le van a ayudar mucha gente, porque ustedes explicaron ya anteriormente, de que hay mucha gente que cree que ustedes son las malas, pero lo que yo tampoco, yo también creía que ustedes eran malas. Y no estoy hablando mentiras y estoy siendo sincero. Pero ustedes me acaban de explicar que ustedes hacen siempre un trato y siempre salen a minimizarla a ustedes. Exactamente, exactamente, mírame igualito, así me pintamos lo que tú lo estás diciendo. Así que una, todas las que llegan es con esa condición. Ellas llegan muy bien y de que pasa un chismecito, lo primero que dicen, ay, me salió en malagradecía. Yo tengo una pregunta, porque no es un secreto para nadie, que ustedes han pegado a muchas chicas, influencers y artistas posicionadas que están ahora mismo en la palestra, en las redes sociales. Ahora bien, ¿qué ustedes piensan de todas en general? O sea, no hablen de una ni de otra, de todas, porque han sido ustedes, si ustedes no la mencionan, ellas no la conocen. Y yo sí tengo un listado de muchas que han pegado. ¿Qué te digo, lindo? Ve a ver ahora si nos dan un sonido. No lo dan, ¿por qué? ¿Por qué no lo dan? ¿Dónde fuimos nosotras que la pegamos? Y entonces, la pregunta la estoy haciendo, para finalizarla. O sea, ¿qué ustedes piensan de ella? ¿Y qué ustedes piensan hacer para ya dejar de pegar gente y pegarse a ustedes y por institucional que ustedes es mejor que ellas? No, mi amor, porque mira, si tú te fijas, nosotros tenemos muchísimo tiempo en las redes. Y todavía estamos ahí, tú me entiendes, pero lo que viene es rápido, rápido se va. O sea, yo la dejo que brillen con su luz, que brillen, que brillen y después llegará mi tiempo, todo el tiempo de Dios es perfecto. Y ya al final, ustedes saben que hay muchas cosas en las redes sociales que son planeadas, y al final ella no ni siquiera las gracias le dan a ustedes. Y como la van a dar, si son una cuerva y una mala agradecida. Ustedes tienen como mucho resentimiento. No, yo no tengo resentimiento, porque yo no quiero agradecimiento de nadie más que de Dios. O sea, que Dios debe de agradecerle a ustedes. No, yo tengo que agradecerle a Dios por todo lo que me ha dado, gracias a Dios, pero que lo que te digo, yo no como correr, demoré. Si Dios me dio el camino de que yo esté en las redes, porque yo nunca pensé estar en las redes. Dios no me va a dejar por la mitad, Dios me va a dejar que yo siga subiendo, pero es el tiempo de Él. Porque a veces hay cosas que te pasan, que tú quieres que te pase de una manera y no te pasa de esa manera. Y luego te pasa en otro momento y tú dices, Dios mío, gracias, que me pasó en este momento y no en el momento que yo quería. O sea, todo el tiempo de Dios. Yo no voy a adelantar ningún momento, Dios es que sabe. Bueno, mi gente, esto fue el Relativichow. Recuerden que este video está patrocinado por el Mojo Fashion. Es un duro de Herrera que hay que respetarlo porque viene de muy abajo y se ha superado. Dimos un fashion ahí, dale un saludo a Mojo Fashion. Un saludo para Mojo Fashion. ¿Cómo? Mojo Fashion. ¿Cómo es Mojo Fashion? Mojo Fashion. ¿Cómo es Mojo Fashion? Ah, Fashion. ¿Cómo es Mojo Fashion? Dilo tú. ¿Cómo es Mojo Fashion? Ok. Esto fue Relativichow. Recuerden suscribirse, dar like, comentar y compartir. Ahora bien, quiero que ustedes pidan este segmento que tengo con ustedes, con un consejo. En la que quieras un consejo, quiera poner a alguien claro ahora mismo que lo haga. Este es su momento. Tengan ahí. En la que quieras cargarlo. Agárralo. No es que yo no quiero poner a nadie claro, es verdad, porque es una gente orgánica. Un consejo para estas mujeres que no brillan y quieren usar nombres de gente para brillar. Si usted no brilla, mi amor, busca su propia luz. Usted no tiene que usar el nombre de nadie para usted poder brillar. Y si usted no gusta, tampoco en las redes. Trate de hacer algo, de hacer un contenido para usted gustar. Pero te voy a decir algo más, el que no gusta, no gusta. ¿Tú me entiendes? Nosotras somos los coros con próspero y nosotras les gustamos a todo el mundo. Sonando o no sonando. Tuve los niños vuelto locos con nosotras, mi amor. Todo el mundo. Los cueros con próspero aquí, los cueros con próspero allá. Y no estamos haciendo contenido. Imagínate que nosotras volvamos a prenderla. Porque la estamos prendiendo ahora. Pero, mi amor, tengo para decirle esos cueros que no brillan, mi amor. Que si usted no brilla, usted no va a brillar nunca. Búsquelo propia. Búsquelo propia, mi amor. Que usted no va a brillar. Y esa gente que dijeron que nosotros no iban a llegar ahí donde lo fue. Porque, mi amor, miren que fuimos. ¿Y usted dónde están? Fueron, llegaron. No llegaron ninguna porque se quedaron siendo duras nosotras, ¿no? Tengo que bañarlo, mi amor, porque no brilla. No brilla ni con ausencia propia. No te buscas ausencia donde tú no las tienes. ¿Me entiendes? Tú no tienes que volver a nacer. Volver a nacer. Para que tenga tu propia ausencia. El que no guste en la red no gusta, maná. Si usted no gusta, usted no gusta. No te buscas de luz, usted no la tiene. ¿Me entiendes? O sea, usted está diciendo que la gente yo ya no gusta. Si ella no tiene luz, que no busque luz. ¿Me entiendes? Busca su luz propia. Y no retengo lo dicho. Por si acaso. Ella es la amiga tuya, no yo. ¿Y cómo ella puede identificarla? Porque ella no está aquí. Ella es la de Instagram. Ella es la que habla contigo. Yo soy la guarda en mate. Nano, tú vas a subir eso, Nano. Nano, si tú subes eso, Nano, tú eres peor. Yo, bro. No lo subas, Nano. Yo tengo que decir que ella lo retiene. Nano, no subas eso. Yo soy la mujer de pera. Ella es mía, ella es mía. ¿No está hablando de la ayuda aquí? ¿De quién? De la Dayu de la. Halo, tú el paquete. ¡Para que ya lo que parece, ya lo que parece un... Tuve los sombreros que mandan en ticto los regalos, los sombreros. Eso es lo que ya parece. ¿Quién, la Dayu? Sí. Los sombreros que mandan en ticto los regalos de sombreros. Para que no brillan ni con ausencia. No, la Dayu sí está brillando. Está brillando, la Dayu. Está brillando, ella, bella. Yo le estoy dejando de brillar. Yo le di un poco de sonido, la estoy dejando que brilla. Pero se le apagó. Todavía. Halo, tú el paquete es más torna. ¡Préndale, la guagua! ¡Wee! Esto fue relativísimo, así que el miradeta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!